Bienvenido, señor. ¿Cuál es su pedido? Hola, ¿qué tal? ¿Me das el combo de hamburguesa del día, por favor? Sí, claro. Serían 12 soles. ¿Le gustaría agrandar papas y gaseosa por 2 soles más? Ok, ok. Voy a sacar plata al toque y vuelvo. Vaya tranquilo, señor. Todavía quedan 42 combos. 41, 12, 6, 5, 3, 1... ¿Comprar sin efectivo? ¿Por qué no? Compra con tu tarjeta de débito, crédito y más. Es mejor que el efectivo. 125 años contigo. BCP. Tarifario y condiciones del producto en bfcp.com